Nosotras de Nueva Zelanda y nosotros desde Guatemala jugaremos este miércoles a las 8 pm clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Sí, las dos selecciones jugaremos el mismo día y a la misma hora y con un mismo objetivo ser mundialista Selección María Femenina, estamos con ustedes Selección 17 en masculina estamos con ustedes sabemos que todo Panamá estará alentándonos y apoyándonos porque todos y todas somos Panamá Panamá